¡Hola a todos de nuevo! Aquí Sixto Miguel Serrano con Anthony Daigliel y Jorge. Estamos listos para obtener toda la acción. Vamos a ver a los Oskars del resto. Se enfrentan al Real Madrid. Tenemos un momento para ver los quintetos que saltan a la pista en poco tiempo. ¿Qué opináis ahora que estamos a punto de ver al Madrid? Tienen toda una papeleta por delante, eso está claro. Se enfrenta a un rival que le supera en casi todas las posiciones. Necesitan rendir al máximo para ganar. Este es uno de esos partidos en los que los entrenadores apuestan por. Están dispuestos a jugar duro, a dejarse la piel en el parque. Progresa Harden. Posición exterior para Durant. Se eleva desde la corona. Griffin. Vaya gorro. Ataque rápido. Fernández. Tremendo mate al contraataque. Sabía que con el pase fijado tenía más opciones de conectar con él. Jugada de los All-Stars del oeste. Posición exterior para Durant. Griffin. Otra vez Durant. El balón le llega a Griffin. Seis segundos de posesión. Fallo de Love. Así es como debes defenderlo, acercándote a él y ponteándole los tiros. Sí, señor. Muy buena defensa. ¡Dose! Y ya llevamos poco más de un minuto jugado del primer cuarto. Curry con el balón. Un viejo por Rodríguez. Parecía haber superado al defensor, pero se las arregló para molestar el tiro lo suficiente. Otra canasta del Real Madrid. Y otra canasta. Su ventaja va creciendo. Sí, están pasando por un buen momento de juego. Curry con la bola. Ya ha pasado un minuto y medio del primer cuarto. Posición exterior para Durant. Ha vuelto a fallar. No es habitual verle fallar tiros estando tan solo. Rodríguez. La clave es que están siendo mucho más eficaces en ataque. Después de todo, se trata de meter canastas. Y eso es precisamente lo que han hecho. Curry penetra. Curry no consigue encestar. Es evidente que la defensa lo respeta mucho. Estaban muy pendientes de él. Machacaer a González Fernández. Están jugando bien. Han comenzado fuerte. Sí, en ataque y en defensa. La ventaja ya es significativa. Defenderá el Madrid. A ver si consiguen arrancar. A ver si es verdad. Se han quedado paralizados en ataque. Curry anota el tiro. Ahora que ya han roto el maleficio, quizás comiencen a anotar con consistencia. Espero que les devuelva las buenas sensaciones. Era un triple muy lejano. Cada pase acaba en canasta. Magnífico movimiento de balón. Es que todos toman buenas decisiones. Buscan el mejor tiro. Están recogiendo sus puntos en este pasión. Durant. Lo. Le taponan. Aquí tenemos a Mirotic. La ha rozado. Tira desde casi 5 metros. Da un bote alto y acaba entrando. Ya cuentan con una buena ventaja. Gracias a sus buenos porcentajes con el tiro. Sí, han anotado bien desde el salto inicial y no han bajado el ritmo. Bueno, no está siendo un partido muy reñido. Estamos en el segundo cuarto y hay tiempo suficiente para la remontada. Han salido fuertes y han jugado muy bien durante el primer cuarto. Están muy finos a la hora de atacar. Vienen el balón los All Stars del Oeste. Pierden por 14. Gol. Y mate de Howard. Eso es, así se hace. Un potente mate a dos manos. Es con este tipo de acciones con las que se cortan las dos. ¡Gamán, tiro de Reyes! Demencia se diera su nada, Anthony. ¿En serio? Ya no sepa que está jugando un partido. Durant en ataque. Balón al poste bajo para Aldrich. Y salido fuera. Va a jugar al Real Madrid. Ese pase salió directamente de la pista. El Madrid va a hacer un cambio. Jugada del Real Madrid. Carden. Defendido por Paul. Carden. Me gusta su fluidez ofensiva. Es justo lo que estaba pensando. Mueve bien el balón en busca del tirador desmarcado. Gran parte de sus canastas proceden de asistencia. Y es para Paul. Allá va Durant. La destroza. Este ya es un mate serio. Nos ha regalado un tomajo. Venía con potencia Anthony. Y no ha querido limitarse a sumar dos puntos. Ha mandado un mensaje a sus rivales. Estos mates pueden cambiar la dinámica. Sin el enemigo que ha despertado los suyos. El banquillo se aposta en pie al inicio. Aquí tenemos a Draper. Dispara. Y vale la canasta e irá a la línea de tiros libres para convertir la jugada de tres. Lo ha hecho muy bien adaptando la postura de su cuerpo en el aire camino de la canasta. Es la única forma de anotar entre tanto brazo. Va a lanzar su primer tiro libre del partido. Y no entra. Hoy les salen pocas cosas. No están temiendo uno de sus mejores días. Durant se mueve por encima del poste alto. Vuelta. Y a Durant. Creía que eso iba a entrar. Parecía triple seguro. A mí me ha sorprendido tanto como a ti, Anthony. Posición exterior para es Laura. Bien. Pitan la falta a la vez que anota. Son dos puntos con opción de conseguir otro en la línea de personal. Ajuste rápido de los dos. Y acabamos de superar el minuto y medio de acción del segundo cuarto de este partido. Allá va Lillard. Y Pitan falta durante el tiro. Le han cazado en el salto y dispondrá de dos tiros libres. Es la primera vez que va a la línea. El primer tiro libre entra. Ambos equipos harán cambios. Le toca los dos tiros libres. Le toca al Real Madrid. 16 puntos de diferencia. No ha perdido el tiempo. La diferencia entre estos equipos reside en las asistencias que han conseguido. Anthony, hay que reconocerles el mérito que tienen al dar un pase más para encontrar al jugador desmarcado. Parker pone el balón. Jota Davis. Pasó al hueco para que recibiera a su compañero. Draper con la bola. Se cuela entre todos y convierte la bandeja. Es difícil sacar un tiro así con tanta diferencia de altura. Es un emparejamiento del que no es fácil sacar algo positivo. Sobre todo en el poste. Lo ha hecho muy bien. Estaba un duro por él cuando Levita puse el culo en el poste abajo. Parker, entre dos y los animales. Y es únicamente su primera pérdida. Le han olvidado muy bien del balón. Que hayan aguantado hasta ahora sin perder balones es una muestra de los fluidos que son sus ataques. No apuestan por nada demasiado arriesgados. Relojes de posesión y de partidos separados por menos de seis segundos. Saca para Harden. El balón le llega a Novitschki. Y la asistencia de Parker acaba en canasta. Encontró un hueco en la defensa y lo convirtió en una suspensión muy fácil. Yul en ataque. El bloqueo es de Borussis. ¡Falla el tiro! Se acabó la primera mitad. No está siendo igualado. El Real Madrid manda en el electrónico. Ganan por 17. Que no se vaya nadie. Volvemos en cuanto acabe el descanso. No estáis. Hola de nuevo Comienza la segunda mitad Y el resultado muestra Una gran ventaja A ver si esa diferencia se estrecha en estos dos últimos cuartos Me gusta lo que estoy viendo a Tremel Darden No siempre las grandes jugadas vienen de los jugadores que esperas Ha estado excepcional en este partido Sí, ha marcado la diferencia Y no me sorprendería que busquen darle balones en el final del partido ¡Curre en ataque! No ha entrado el tiro rápido Es muy raro Esta vez le falló la mecánica ¡Tirote! Maniobra en el poste para anotar dos puntos Tienen el balón los All Stars del oeste Van perdiendo por 19 Le llega el balón a Ford Griffin con el balón Seis segundos de posesión Love en el exterior Un gran pase en esta jugada La juega Rodríguez ¡Fernández! ¡Fernández! ¡Y sí! ¡Entra! Contra este jugador se puede hacer muy poco Y ya hemos dejado atrás el primer minuto de esta segunda parte ¡Furrick con la bola! Y ahora le toca defender a Rodríguez El balón le llega a Durán Bloqueo de Griffin Durán Y anota la bandeja a Tablero No encontró mucha resistencia después de ese bloqueo Hubo espacio de sobra para anotar el tiro Aquí llega Mirotic Con 5 puntos Se juega el mini gancho Y Rodríguez remata en la zona Han salido muy enchufados del descanso Llevan 3 canastas seguidas Jugada de los All Stars del oeste 19 puntos de diferencia Corrie entra a canasta ¡Se apoya en el tablero! 8 de los 10 últimos puntos los han encajado en la pintura Les están machacando por dentro La pintura debería ser una zona cerrada para ellos No tendrían que permitir que nadie se acercara Siendo físico si es necesario Y van a ser pasos Apenas han perdido dos balones en la primera parte Están logrando minimizar los errores Los dos equipos van a hacer cambios Y allá va Crispo Aún está buscando sus primeros puntos del partido Al exterior a la derecha El balón le llega a Durán Otro tiro Aldre Tapón Si consultamos las estadísticas El total de rebotes les es ligeramente desfavorable Si empuran con los rebotes Lo que resultará mucho más fácil de montar Tiro de 3 metros Otra canasta del Real Madrid Lo hacen parecer fácil Están muy metidos en el partido Tanto en ataque como en defensa El desequilibrio es patente en el parquet y en el marcador Harden Harden por la derecha El balón le llega a Aldrich La juega Harden Cubierto por Reyes Convierte desde 4 metros Termina el tercer cuarto con una gran diferencia El Real Madrid manda en el electrónico Ganan por 17 Volvemos antes de que se den cuenta Para seguir con la narración del partido En su cuarto Y la posesión la tiene el Madrid ¡Tarde! ¡Sí, señor! ¡Tiro de 3 metros! ¡Tiro de 3 metros! ¡Tiro de 3 metros! Y aquí está Parker Prueba desde más de 4 metros ¡Vuelve a intentarlo! No hubo suerte para Howard Esto se descontrolará aún más Si siguen sumando puntos ¡Vaya exhibición! Prueba más de 3 metros Meire Ganasta Su altura le permitió encontrar más espacio Para lanzar con comodidad Ha sabido aprovecharlo El balón le llega a Zurich Kevin Durant en la banda ¡Acierta de pleno con la suspensión! Y ya se ha jugado un minuto del último cuarto ¡No! ¡En la banda! Cubierto por Parker Bueno, esto ya está listo para sentencia Han jugado muy bien Y merecen esta victoria Tiempo a muerte en la cancha Los Soles Cards del Oeste Quieren hacer algunos ajustes Ambos equipos cambian el quinteto Acabamos de superar el primer minuto del último cuarto de este partido ¡Curre! Y enchufa la suspensión ¡El bloqueo ha sido clave! Hay que dar el mérito al bloqueo Se deshizo de su hombre y anotó gracias a él Jugada del Real Madrid Con una ventaja de 19 puntos El balón le llega a Carroll ¡Jule! Lanzamiento desde casi 6 metros Otra canasta del Real Madrid Están anotando con más precisión que su rival Desde el descanso están bastante más acertados que ellos Parker encima del poste alto Defendido por Jule Durant con la bola ¡No convierte! Así es exactamente como hay que defenderle Sabes que siempre hay que estar pendiente a nuestro jugador Allá va Carroll ¡De consiguemeter! Deben defender mejor en la zona Están encajando demasiados puntos La máxima prioridad defensiva siempre es mantener a tu rival alejado de la pintura Posición exterior para Parker Griffin Davis Entra la canasta a la segunda Gran esfuerzo bajo el tablero que obtuvo su recompensa ¡Qué determinación! Está siendo un partido muy desigual Hay que felicitarles por la ventaja que han conseguido desde luego ¡Es bueno el tiro de Borussia! Otra puñalada y creo que esta ya es fatal Eso es, han cerrado el partido de forma convincente Esto ya está acabado Interior para Blake y Griffin ¿Pero por qué no hicieron esto antes? Deberían haber jugado así desde el salto inicial Lo que siempre se dice Es poco y tarde Pero al menos ya tienen algo que analizar de cara al siguiente partido ¡Jule! Pague la canasta y le hacen falta Serán tres puntos y convierte el tiro libre No suele estar, se te lo es que van a hacer un cambio ¡Cesión! Y el tiro libre no entra Y salen a la contra El balón le llega a Curric El tiro es bueno, la jugada fue de Harden Menos mal que está rindiendo bien Porque si no fuera así estarían mucho peor de lo que ya están Y aquí está Jule Cinco segundos de diferencia entre el reloj de posesión y el del partido Suena el silbato, sí, van a hacer pasos No sé Anthony, creo que ya es demasiado tarde Sí, el partido ya está fuera de su alcance Curri en el exterior Durant Defendido por Fernández Otra vez Durant Un triple Corusis no perdona Desde media pista Victoria fácil para el Real Madrid Menudo espectáculo han dado esta noche Han controlado el partido en ambos lados de la pista ¿Qué más se le puede pedir a un equipo? Jorge Quiroga Anthony Daimiel Yo, Sixto Miguel Serrano Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado Es hora de presentar Nuestro jugador Jordan ¿Qué más se le puede pedir a la pista? ¿Qué más se le puede pedir a la pista? Gracias por ver el video.